Nos fuimos hasta la Unión y fuimos a una playa, se llama Playitas, porque apenas tiene 900 metros de área, es menos de un kilómetro, pero en la Unión hay un lugar fantástico y muy curioso, porque en todo el país, ya vinieron unos japoneses a hacer esta investigación, en todo el país solamente en ese lugar se encuentra el famoso Barro Azul. Es el único lugar de nuestro país donde se encuentra el Barro Azul, que es conocido mundialmente por ser un recurso cosmético natural, que pues mantiene la piel lozana, joven, y bueno, ya usted hizo la investigación. No, y es algo maravilloso, porque muchas personas, es un terreno privado, eso es lo que le quiero contar, es un terreno privado, el dueño no hay ningún problema, él dice, mire, si usted se quiere meter y llevarse un poquito, Un poquito, nada de explotación minera, ni mucho menos, un poquito, no me va a decir usted con el guacal ahí que me voy a llevar esto, no, un poquito. Pero los japoneses dijeron, mire, aquí tienen una mina de oro, es fantástico, pero venir con una minería sería contaminar el Golfo, y entonces no lo permite, entonces es muy bueno para preservar nuestros recursos, pero ahí es una maravilla espectacular. Lo presentamos con un punto turístico como algo bonito de nuestro país, y bueno, pues para que lo conozcamos y disfrutemos y nos echemos barro azul. Sí, correcto. Adelante. Estamos en La Unión y esta espectacular playa se llama Playeta, y es porque es una zona pequeña aquí en La Unión, pero desde este maravilloso lugar vamos a partir porque queremos mostrarle cómo se extrae el famoso barro azul en La Unión. El Departamento de La Unión es estratégico, tiene la entrada y salida hacia las islas y el Pacífico, y la belleza de sus playas es indescriptible. En el recorrido hacia las minas del barro azul hicimos senderismo, escalando las piedras a la orilla de la playa. Dagoberto Alfaro, camarógrafo, subió el equipo entre las piedras para mostrarnos las vistas espectaculares a medida subíamos las faldas del volcán de Conchagua. A nivel de todo el continente americano, desde las cordilleras de Canadá hasta llegar a Centroamérica, no hay un volcán en la zona costera, entonces también tenemos ese privilegio de que tenemos ese fenómeno natural que podría ser el que ha provocado este barro tan especial en la zona. Parte de los atractivos del recorrido son las fumarolas o respiraderos del volcán, apenas a escasos metros de la playa. Son aguas hirviendo donde puede traer algún alimento, un huevo y lo cose rápido por lo caliente que está el agua, entonces más arribita encontramos este barro que es de color diferente, un color especial, hay barro color rojo también, barro color blanco que también se encuentra en esta misma zona. Luego de 30 minutos llegamos hasta el terreno donde se extrae a poca profundidad el famoso barro azul, según pobladores el mineral único que solo se encuentra en las faldas de Conchagua. Sí, lo que los lugareños dicen, que la tonalidad que ha adquirido el barro se debe al azufre que viene de parte del volcán de Conchagua y posiblemente por los minerales del mar que están cerca también. No se ha encontrado en ningún otro lugar del municipio de la Unión, ni tan siquiera del departamento, inclusive en el país hasta el momento no hemos visto que se extraiga un barro con estas características o similitudes a esta, con los colores que aquí se pueden extraer. El barro azul tiene propiedades estéticas, tratamientos de belleza, comprobados por estudios hechos por expertos dermatólogos. Una mina de riqueza de exoliantes, pero por encontrarse en un terreno privado y la prohibición a la minería, solo se extrae de manera manual y artesanal. Más que todo mujeres vienen a extraerlo, envían a los esposos, al novio, al amigo para que vayan a extraer el barro, porque tiene propiedades milagrosas con respecto al cutis de las personas. Muchas personas han experimentado un cambio significativo con respecto al acné, a las espinillas que conocemos, al utilizarlo periódicamente, el barro, como una mascarilla, que no se tiene que dejar mucho tiempo porque reseca la piel, por las mismas características que tiene. Dejamos nuestra marca, pero al regreso, a los visitantes les espera un manjar de deliciosos platillos, hechos con productos frescos y extraídos del Golfo de Fonseca. Nos entregamos de tener pescado, camarones, langostas, cocteles, ceviches y todo eso. Nos basamos en que toda una mariscada lleva lo que es langosta, camarón, jaiba, almeja, huevo y apretador. Un menú de suculentas alternativas, gastronómicas, para disfrutar de un viaje espléndido que hace de las playitas una aventura para repetir y visitar. Así de monumental es el Golfo de Fonseca. En la Unión, camarógrafo Dagoberto Alfaro, Gerber Aragón, Noticias 4 Visión.